¿Quiénes eran los mestizos, los zambos, los mulatos? ¿Vendrá de la zamba? Quédate acá y lo sabremos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clases de Historia al Alcance de Todos. En esta oportunidad vamos a retomar un poco lo que es la sociedad colonial para ver algunas características un poco más acabadas de lo que compone esta sociedad, digamos las categorías sociales que tenían en la época colonial acá en América Latina. Ya vimos que ellos estaban estructurados en una pirámide, una sociedad de tipo estamental, significa que no podían ascender ni descender socialmente y en la cúspide tenemos a los españoles o a los ibéricos, luego tenemos a los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en América y posteriormente en la base tenemos a los indígenas, a los mestizos, a los africanos, a los zambos, a los mulatos, a todos estos grupos sociales que eran muy diferentes. A continuación voy a mostrar acá una secuencia de imágenes con diferentes pinturas de la época que van a reflejar más o menos cuáles son las características físicas que tienen cada uno de estos grupos y por supuesto la unión que se dio entre ellos. Por ejemplo, vamos a visualizar a los mestizos, a la unión entre un indígena y un español que da el mestizo, a la unión entre un español y un negro que da un mulato, o la unión, por ejemplo, entre un indígena y un negro africano que da un zambo. Entonces vamos a poder ver acá diferentes categorías sociales y que por supuesto cada una de ellas tenía diferente punto racial y también diferentes categorías socioeconómicas de acuerdo a la realidad que cada uno tenía. Sin embargo, el tema fundamental de esta clase tiene que ver con el mestizaje. El mestizaje fue la unión, como dije ya, que se dio entre español e indígena y que hace que nazca esta raza mestiza que no es ninguno ni lo otro y que sea la mayoritaria hoy día en América Latina y que le da esta identidad mezclada, esta identidad cultural propia de América Latina que tiene que ver con rasgos ibéricos y también con rasgos propios autóctonos. El inca Garcilaso de la Vega, mestizo, un escritor, historiador incaico de esta época de la colonia, señala que para él ser mestizo, ser de una raza de mezcla, es motivo de orgullo, a diferencia de lo que la sociedad creía en ese momento. Para la sociedad, un mestizo era una persona que no tenía futuro, que no era ni lo uno ni lo otro y por tanto era carente de identidad. Pero él no. Garcilaso de la Vega dice que ser mestizo es una riqueza muy grande porque permite juntar dos culturas totalmente diferentes y crear a partir de eso una nueva. En la misma línea sobre el mestizaje, el historiador chileno Julio Ratamal señala lo siguiente. Dice que el mestizo tendía a blanquearse o tendía el blanqueamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de Garcilaso de la Vega, habían algunos mestizos que no estaban de acuerdo con serlo y como tenían rasgos blancos, rasgos que se asemejaban a un español, tendían a hacerse pasar por un español. Entonces ahí él aplica ese concepto que se refiere al blanqueamiento. Es decir, yo dejo de lado mi cultura mestiza y asumo que soy español. Como podemos ver, hay posturas diferentes. Por alguna parte, unos valoran ser mestizos, otros no tanto y optan por este blanqueamiento. Sin embargo, en la época, este mestizaje dio inicio a dos conceptos. Por una parte, la transculturación, que se refiere cuando una cultura adopta cosas de otras, y por otra parte, el sincretismo, que se refiere a la mezcla de dos o más culturas. Y esto se traduce de manera muy rica acá en América Latina, ya que la cultura europea se mezcla con la cultura indígena y nacen festividades propias de América Latina. Por ejemplo, en el ámbito religioso tenemos en este momento la Fiesta de la Tirana, la Virgen del Carmen de la Tirana, donde mezcla la religiosidad popular propia del indígena con el catolicismo propio de los españoles. Entonces, esta transculturación, este sincretismo cultural, se dio mucho en América Latina, lo que provocó un enriquecimiento de nuestra cultura. Por ejemplo, la cazuela de vacuno es una comida que nace acá en América Latina producto de esta mezcla de ingredientes tanto europeos como americanos y que hoy día se transforma en el alimento autóctono, principalmente de Chile y de los otros países también del continente. Carmen Bernard, antropóloga, también historiadora, señala lo siguiente. Ella dice que el español no se dio cuenta de este proceso de mestizaje y de mezcla de culturas. De hecho, poco a poco fue absorbiendo esta cultura mestiza y fue cambiando su lenguaje, fue cambiando su acento y fue incluyendo algunas palabras nativas indígenas, como por ejemplo, Colo-Colo y otro, ¿cierto?, de carácter mapuche o indígena en toda América Latina y lo que fue creando también que este español adquiriera otro tipo de cultura. ¿Por qué? Porque este español llegaba a España y se notaba que ya era otra persona porque hablaba otro español. Hablaba un castellano mucho más indigenizado que el español autóctono. De esta forma, el español, como dije, no se dio cuenta de estos cambios y solamente hoy día es totalmente consciente de las modificaciones que se provocaron en su cultura. Dicho esto, queda la pregunta. ¿El mestizaje fue bueno? ¿Fue malo? Me gustaría que lo escribiera en los comentarios, pero quiero que te quedes con lo siguiente. El mestizaje fue enriquecedor desde el sentido de mezclar dos culturas que no se conocían y que a raíz de eso nazca una nueva. Y hoy día podemos ver que en lo cotidiano, en el día a día, tenemos elementos españoles y elementos indígenas que ya están interiorizados en nuestro... que ya están interiorizados en nuestra propia cultura. Si te gustó el video, suscríbete, toca la campanita, comparte y nos vemos la próxima clase. Chau, chau.